Música Primera de Corintios 13 del 4 al 5 dice así El amor es sufrido Yo quiero que nos concentremos en la última palabra del texto Del verso 5 la última pero no vaya ya Sígame El amor es sufrido es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda Rencor Puede sentarse En esta mañana quiero hablar hermano sobre el rencor No se cuantos rencorosos hay aquí Pero quiero hablarle en esta mañana Y aunque usted no sea una persona rencorosa Hoy puede ser que mañana sea Porque puede ser que algo suceda Que traiga rencor a su vida Pero yo quiero en esta mañana cortar eso en el nombre de Jesús En esta mañana yo quiero hermanos Aleluya que usted Atienda y oiga y aprenda Y no permita nunca que el rencor entre a su corazón Nunca Porque en el rencor El único que sufre Es el que lo tiene Con el que se tiene rencor No sufre nada Porque en muchas de las ocasiones Ni lo sabe Que usted tiene rencor en contra de esa persona Entonces a él Él está lo más tranquilo O ella Pero el que sufre en el rencor Es el que lo tiene Y yo creo hermano Que como cristianos Ninguno debemos tenerlo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Pero por si acaso Quiero hablar de ello Y voy a estar leyendo algunas cositas Que tengo aquí Y quiero que usted preste atención Primero quiero dar una definición Del rencor El rencor es un resentimiento Que persiste en el tiempo La persona que evidencia rencor hacia otra Suele ser calificada como rencorosa Es un sentimiento de odio O antipatía hacia la persona De la que se ha recibido algún daño Es un odio O una antipatía En contra de una persona que nos hirió Que nos hizo mal Entonces recibimos un sentimiento Y ese sentimiento sigue creciendo Y sigue cogiendo raíces Y se convierte en rencor Es posible asociar el rencor A un enojo Que se mantiene A medida que pasa el tiempo ¿Ok? Un enojo Que se mantiene A medida que pasa el tiempo Al experimentar rencor El sujeto Aún no ha perdonado Aquel Que le provocó El disgusto O la irritación De este modo Cada vez que aparece Algo Que le lleva a pensar En la situación Que motivó su enojo Sentirá rencor Y actuará En consecuencia El rencor Se considera Que es un sentimiento Poco saludable Para quien lo siente En su interior Pues le puede llevar Al odio A querer Vengarse Y hacer Que toda su vida Gire En torno A ese Sentimiento En otras palabras Existe la posibilidad Que nos convirtamos Esclavos Del rencor Y día Tras día Semana Tras semana Año Tras año Estamos Aprisionado Por ese sentimiento Que no nos deja Vivir en paz Por eso Se aconseja Que lo que se debe hacer Ante esa situación Es intentar Acabar Con el mismo ¿Cómo lo logramos? Poniendo en práctica Una serie de consejos Útiles Como estos Darse cuenta Que teniendo rencor Solo sufre Y se está Provocando un dolor A sí mismo El rencor Que usted tiene Hacia una persona No le afecta A la persona En nada Solamente a usted Al que lo tiene Es que le afecta Hay que desahogarse Expresar ese sentimiento Para poder librarse De él Y eso es algo Que se puede hacer Escribiéndolo Contándoselo A alguien Con el que se trata Con el que se tenga Confianza O incluso Acudiendo a una cita Con un psicólogo O con un consejero O con un pastor Ahora si su rencor Es con el pastor No haga la cita con él Amén Hágalo con otra persona Si usted tiene rencor Con su pastor Lo que debe de hacer Es sentarse Decírselo Y pedirle perdón No pedirle Que lo perdone usted O que le dé perdón A usted Usted me ofendió Y me debe pedir perdón No La Biblia no enseña eso La Biblia dice Si tu hermano te ofendió Pídele tu perdón Entonces si tú tienes Algo en contra Tu pastor Llámalo Reúnete con él Y pídele perdón Y exprésale Lo que usted tiene En su corazón Y usted va a quedar Libre hermano Y usted va a quedar Sano Aleluya En otras palabras Eche la culpa Donde tiene que estar Quítese a usted Y désele Al que la merece Al que le hizo el daño Al que le hizo la traición Al que le hizo Lo malo Tire la culpa Para allá Te perdono Usted me ofendió En esto y esto Y esto Pero yo lo perdono Dios le bendiga Y el trabajo Del otro Es también Pedir perdón Si es cristiano Ay perdona Yo no sabía Que te había ofendido O quizá lo sabía Pero te pido perdón Y entonces Ambos quedan libres Esa es la voluntad De Dios Esa es la voluntad De nuestro padre Hermano Que nosotros no seamos Prisioneros De estos sentimientos Hay muchos sentimientos De los cuales Vamos a estar hablando En las próximas semanas De los cuales Mucha gente Son presos Son prisioneros Hermano No tienen felicidad No tienen gozo Y la felicidad Y el gozo Son elementos Hermano Que Dios quiere Que todos nosotros Disfrutemos Dios no quiere Que tú estés amargo Amargada Amargado Llorando Todo el tiempo Hermano Por algo que sucedió Tiene que llegar El momento Hermano Donde tomamos control Donde soltamos Porque no podemos Seguir así Toda la vida Hay quien lo hacen Hay quienes lo hacen Hermano Toda la vida Viven con ese rencor Viven con esa amargura Viven con ese dolor Pero son gente infeliz Y lo más triste es Que hacen a otro Infeliz Es lo peor Me estaba contando Una persona Hace unos tiempitos Atrás Y me decía Yo Mi esposa Tenía muchos problemas Del pasado La niñez de ella Fue terrible Y me di de cuenta Que cuando nos casamos Se la estaba Desquitando conmigo Y yo decía Pero mi amor Yo no tenía Yo no estaba allí Yo no te conocía Yo no sé nada de eso ¿Por qué tú Te enojas conmigo? Tú ves Pasamos A otros Esa amargura Pero lo que tenemos Que hacer es Soltarla Lo que tenemos Que hacer hermano Es dársela a Dios Dios mío Llévate esto Quítame este pensamiento Quítame esta amargura Quítame este dolor Nunca nos vamos a olvidar De lo que sucedió Pero el dolor Si se puede quitar La capacidad mental Que nosotros tenemos Es tal Hermano Que hay cosas Que nunca nos vamos a olvidar Pero usted sabe Que está sano Cuando le viene A la memoria algo Y ya no le afecta Como antes ¿Por qué? Porque usted lo soltó Usted lo entregó Denle un aplauso Al Señor Hermano Aleluya Es necesario Que la persona Que siente Ese rencor Decida ponerlo Ponerle punto Y final Al mismo ¿Quién lo tiene Que decidir? Uno Uno A veces decimos Dios Haz algo Y Dios dice No hazlo tú Porque hay cosas Que no es Dios Que tiene que hacerlas Sino usted Y yo Pero que mucho Nos gusta delegar Que mucho Nos gusta Culpar a otro Y darle responsabilidad A otro Y hay gente que dice Dios buscamos un trabajo Y no levantan una mano Para Buscarla El trabajo Ni en el internet Hermano Que eso se hace Hasta acostado en la cama Hoy en día Acostado en la cama Uno llena una solicitud Para un trabajo Usted puede creer eso hermano Como está la cuestión hoy Que lindo Hermano En la cama Tomándose un cafecito Uno busca trabajo Porque en las cosas Hoy es por internet Y uno va a algunas compañías Por aquí Como Walmart Y Home Depot Y te dicen No llena la solicitud En la computadora Mira hermano Que cosa Y ni eso quiere hacer la gente Quiere que el trabajo venga Y le toquen la puerta Y se lo den todo Pero hay cosas Que nos tocan A nosotros hermano Que por más que oremos Nada va a pasar Nada va a cambiar Hasta que tú y yo No digamos Ya Basta Entonces nosotros Tenemos que ponerle Punto y final Al mismo Dándole la vuelta A la página No volviendo a pensar En el pasado Y solo mirando Hacia adelante Así se vence El rencor Así se vence Ese dolor Hermano Por algo Que nos hicieron Es importante También que Ese individuo Tome conciencia De que tiene que ser Egoísta Algo que siempre decimos Que no hagamos Que no seamos egoístas Pero hay veces Que hay que ser egoístas En otras palabras Pensar en el bien de uno Antes que del otro Entonces dice que Esa persona Tiene que ser egoísta Y pensar en su bienestar Lo que le llevará A darse cuenta Que lo que siente No le hace bien Todo lo contrario Entonces hermano Nosotros tenemos que Pararnos muchas veces Meditar Y tenemos que Tomar acción Tenemos que tomar acción Tenemos que decidir Hermano Ya basta Ya está bueno Aleluya Si usted está En una En una En una relación Abusiva Es tiempo que usted Diga ya basta No más No más Y si la persona No quiere entender Amén Que ya usted Se cansó del abuso Usted tiene que Salir De esa relación Porque a usted Dios no lo llamó A ser abusado Ni abusada Eso no es de Dios Y hay que salir Hermano De esas cosas Dios no Ay aquí Esto fue lo que Dios Me dio No, no, no Eso te lo dio el diablo Y posiblemente tú misma Tú mismo Por estar pensando En la carne Y porque hay gente Que piensa en la carne Se enamoran en la carne Ay mira que linda Ay mira que hermoso Mira los ojos Que tiene ese hombre Ay Pero tú no vas a comer Ojo hermano Tú lo que vas a comer Espuño y galletas Pero cuando es Dios El que te lo da Quizá no tenga esos ojos Que tú buscas Pero tenga un corazón Que te va a amar Y te va a tratar Como la mejor mujer Del mundo Porque lo que Dios da Dios lo da bien Dios lo da bueno Amén Cuáles son algunos De los efectos Del rencor El odio Y el rencor Desfiguran el rostro Mire hermano Usted se está echando Cremas y vainas Y mira Que feo me veo Y que mal me veo Y que pasa Mire lo que dice aquí Que hace el rencor Y el odio Desfiguran el rostro Se pierde la naturalidad De una linda Sonrisa Hay gente que ya No pueden sonreír Hermano Que cuando tratan De sonreír Como que le sale Torcida la risa No pueden Porque están llenas De odio Están llenas de rencor Y lo más triste Es que se llaman Cristianos Eso es lo más triste Hermano Señor reprenda Al diablo El cristiano No puede ser así Hermano Usted puede decir Pastores Que usted no entiende No 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 Yo si Yo si entiendo Yo si entiendo Hermano Lo que dice aquí No me venga a mi Con tu Con tu filosofía Y con tu argumento No no Es lo que dice aquí Que tenemos que estar viviendo Que tenemos que estar viviendo Nada más No se auto justifique No pero es que Nadie sabe Nadie me entiende No 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 Es tiempo de que te arrepientas Porque tú no puedes vivir Con odio Eso es antibíblico Para un cristiano Para un cristiano Y llega el momento Y llega el momento Hermano De que hay que tomar Hermano Cartas en el asunto Usted puede estar en la iglesia Una semana con odio Pero de ahí en adelante Usted tiene que reprender eso Una semana es bueno Se puede perdonar Pero ya después de una semana No debe haber ningún rencor En el corazón de uno Que nació de nuevo Y algunos llevan 10 años Imagínense una semana Con rencor hermano Con rencor Que será de la oración Que será cuando entramos Al trono de Dios A la presencia de Dios Y nosotros creemos Nosotros creemos Que Él está pendiente De las lindas palabras Aleluya Padre Mi alma te hará Y Dios está así Mirando lo que está aquí Tu corazón no me deja oír Lo que dices Ese odio que está ahí No me deja oír Ese rencor que está ahí No me deja sentir Oír ¿Te ves? A Dios no podemos engañar Nosotros podemos andar así Todo el día Hello, hello, hello Hey, hey, hey Pastor, I'm happy Pero por dentro Odio Mira hermano Nosotros somos tan tremendos Que a la persona que odiamos Le damos la mano con una sonrisa ¿Cómo está? ¿Cómo se llama eso? ¿Ustedes saben de eso? Eso es un hipócrita Ese es un hipócrita El hipócrita El hipócrita es el que El que puede cambiar la cara El que tiene dos caras Eso viene de allá De los griegos En los teatros griegos Cuando no había cámara Ni nada Entonces usaban un palito Con una cara Y había una negra Y una blanca Y una con sonrisa Y otra con tristeza Eso se llama El hipocritum En el teatro griego Y de ahí viene la palabra Hipócrita Una careta Y muchos somos buenos En eso hermano Somos buenos Artistas hermano Que ni Hollywood tiene Ni Hollywood Y engañamos a todo el mundo Menos a Dios A Dios no podemos engañarlo Y lo más triste del caso Es que Dios quiere ayudarnos Él quiere ayudarnos Él no quiere juzgarnos Él no está ahí para juzgarte Y para darte con un garrote Y tú eres un hipócrita No es lo que te quieres ayudar Entonces toca al pastor Para que hable de eso Un día de Pentecostés Para ayudarte No es para criticarte No es para condenarte Es para que tú seas libre Y puedas vivir Una vida mejor Más feliz Aleluya Más feliz Yo le he dicho a usted Hermano La gente habla mucho De la ofensa Ay me ofendieron Y yo no sé Si es que yo soy hermano Bruto Bueno yo sé que soy Un poco de eso también Pero Yo no sé lo que es ofensar Yo no sé lo que es eso Yo estaba desayunando hoy Con el pastor Germín Y le dije Germín Yo decidí Muchos años atrás Que a mí nadie Nadie Ni nada Me será molestia Para yo servir al Señor Yo lo aprendí Del apóstol Pablo De aquí en adelante Nadie Entonces Ay que hablaron de mí Ay que dijeron de mí Ay que mirieron Ay que si esto Hermano Eso en mi vida No existe Usted puede explotarse Hablando de mí Criticándome Y tú sabes lo que yo voy a hacer Gozarme Yo me voy a gozar Hay un dicho en inglés Que decían los niños Sticks and stones May break my bones But words Will never hurt me Sus palabras a mí No me van a herir Ay pastor Si tú supieras Lo que están diciendo Y yo me gozo Uuu Porque soy bienaventurado Dice la Biblia Mi Biblia esta Que yo creo que es la misma Que usted no sé Dice en Mateo Bienaventurado Cuando de ti Hablen mentiras Bienaventurado Quiere decir bendecido Sigan hablando Sigan hablando Y Dios prosperándome Aleluya Pero hay gente hermano Que le dicen Oye tú oíste lo que dijeron Hermano Y entran en una depresión Y tienen que tomarse Veinticinco pastillas Sin saber si es verdad Se lo dijeron Mira Alguien dijo esto de ti Y hermano Eso es una cosa Terrible Pero no hermano Nosotros tenemos que aprender A tomar dominio De nuestro ser Dominio De nuestros sentimientos Nosotros somos dueños De nuestros sentimientos De nuestra mente Y el Espíritu de Dios Viene Para asistirnos Para ayudarnos A vencer esas cosas De la cual el mundo Está llena Porque son herramientas Que al diablo Le dan buenos resultados Muy buenos resultados Hermano Con la humanidad El odio El rencor Hermano Eso está acabando Con la humanidad Pero nosotros Los cristianos Tenemos que ser La diferencia El fluido sanguíneo Se ve alterado Por la constante tensión Dicha tensión Puede llegar a ser Aún Al nivel De fatiga muscular Y dolor de cabeza Si usted siempre está Con dolor de cabeza Pregúntese ¿Qué hay en el corazón? Porque usted se cree Que es el ruido afuera No es el ruido adentro Que te está matando El rencor atrofia El funcionamiento De los sentidos Y sensores corporales Por ejemplo Un corazón amargado Percibe un día Nublado Como un día triste Y deprimente Usted no ha oído A la gente decir Que el día es feo No, no Feo eres tú Internamente Estás feo Por eso ves El día feo Todos los días Son iguales El día nublado Es importante El día de lluvia Es importante El día soleado Es importante Todos son importantes Cuando neva Es importante Todo eso Lo manda Dios Aleluya Pero cuando usted Tiene el corazón negro Todo se ve oscuro Bendito sea el Señor Entonces Para un corazón Donde habita El resentimiento Aún la comida Parece perder Su verdadero sabor Eso a mí nunca Me ha pasado Sobre todo Cuando solo se piensa En recuerdos amargos Gente pierde el apetito Hermano Nadie Nada le apetece Nada Hay algo ahí dentro Gracias a Dios Mi hermano Yo no conozco eso El rencor Se roba el sueño No te deja entrar En un estado profundo De relajación nocturna Entonces altera Tu sueño Por eso El insomnio Es más común En un corazón Lleno de odio Esto explica Por qué El rencor De hacer lucir De mayor edad Y a la postrera A la postre La reducción De horas De descanso De calidad Acelera La aparición De arrugas Ojeras Y envejecimiento Hermano Yo doy gracias a Dios Porque tenemos Mucha tecnología Hoy Y eso ayuda A todas estas cosas Pero no es necesaria La tecnología Si estamos Sanos de corazón Vamos a envejecernos Menos Aleluya Por eso es que yo me veo Joven hermano Gloria a Dios No es No es No es No es lo mismo Ocho horas De verdadero descanso Que ocho horas Dando vueltas En la cama Porque resentimiento No te deja Reconciliar el sueño Dijo alguien Estas palabras Muy hermosas Hermano Hay un dicho Y dice así Si quieres ser feliz Un día Vengate Hay gente buscando la venganza Yo quiero vengarme Eso te va a hacer feliz Un día Si quieres ser feliz Para siempre Perdona Perdona Y nosotros los cristianos Debemos estar procurando La segunda No la primera No vengarnos Lo que nos hicieron Sino perdonar Lo que nos hicieron La Biblia dice Paga bien por mal Cosa difícil Paga bien por mal Lo más fácil Lo más fácil Es pagar Lo más natural Mal por mal Y bien por bien Pero la Biblia dice Paga Al mal Con bien Y eso Es la señal De un corazón En el cual mora Cristo Cada vez que recordamos El rencor Que tenemos A alguien Estamos Segregando Una serie De hormonas Hermanos Que nos hacen Mucho daño Químicamente Está comprobando Que los sentimientos Sueltan Ciertas hormonas Algunas positivas Y algunas negativas Cuando usted se ríe Cuando usted sonríe También Sueltan hormonas Positivas Pero cuando usted Está lleno de odio Lleno de dolor Lleno de ira Entonces El cuerpo Suelta hormonas Que perjudican A los órganos Y la gente Está buscando Al médico Y buscando La cura Y no la hay Y a veces No se encuentra Ni el problema Porque es un problema Emocional Y hoy por hoy Gracias a la tecnología Está ya comprobado Científicamente Que las emociones Afectan El estado Del cuerpo La emoción Afecta A lo físico Antes se creía eso Pero no se estaba seguro Ya Ellos están seguros Si quieres Si quieres tu cuerpo Si quieres A tu corazón Lo mejor Que puedes hacer Es aprender A perdonar Aprender Que perdonar No es hacerle Ningún favor Al otro Sino Que te lo Estás haciendo A ti A tu salud A tu corazón A tu vida Hermano Termino con esto Imitamos A nuestro Señor Jesucristo En Lucas 23 34 Dice la Biblia Y Jesús Decía Hermano Clavado Sobre un madero Hermano En una condición Horrible Horrible Humanamente Sangrando Con un dolor Hermano Que la mayoría De nosotros No pudiera resistir Ni aguantar Y el decía Padre Perdónalos Porque no saben Porque no saben Lo que hacen Que ejemplo Hermano Él no esperó Llegar al cielo Él no esperó Ser glorificado Para decir Ahora yo tengo fuerza Ahora yo puedo No, no Allí En el madero Hermano Sangrando Con un dolor Como le digo Indescriptible No se puede describir El dolor Hermano Después de los azotes Que le dieron Los clavos Que le metieron En las manos Y en los pies La corona Despida Hermano Pullándole La cabeza El sol Caliente Y en esa condición Mira para arriba Y dice Padre Perdónalos Hermano Yo pienso Que si ese Cristo Verdaderamente Mora en nosotros Nosotros también Podemos decir Padre Perdónalo Porque yo también Lo perdono Yo también La perdono Y hermano A partir de ese momento Algo lindo Va a suceder Tú vas a sentirte Diferente Tú vas a vivir Diferente Tú vas a tratar La gente Diferente Y eso es lo que Dios quiere De su pueblo Hermano Nosotros somos La luz Del mundo Hermano Nosotros somos Los que estamos Supuestos Enseñarle al mundo Cómo vivir Y qué pena Que a veces Los trabajos Estamos compartiendo Cosas Con gente Que no conoce A Cristo Que no agradan A Cristo Compartiendo Compartiendo Sentimientos Que tenemos Con un amigo Con una amiga Yo odio Ese hombre Yo odio Esa mujer Ese hombre Y esa mujer Me hicieron esto Y esto Y esto Compartiendo eso Con gente Inconversa Pero qué lindo Cuando podemos decir A una persona Que está pasando Por algo similar A lo que pasamos Nosotros Y le podemos decir A mí me pasó Lo mismo Pero yo le perdoné Desde que yo Conocí a Cristo Tuve la fuerza Para perdonarlo Para soltar eso Por años Me agobió Me castigó Ese sentimiento Quería matarlo Pero desde que Cristo Entró a mi vida Pude perdonar Y hermano Esas palabras Van a quedarse En ese corazón En esa mente Eso es lo que Dios Quiere Que haga la iglesia Eso es lo que Dios Quiere Que nosotros Seamos Los mensajeros De su amor De lo que Él es capaz De hacer Entonces En esta mañana Yo te recomiendo Que si tú Tienes algo Bien profundo Que nadie sabe Practica Lo que practicó Jesús Perdona Ahí mismo Donde está Decide perdonar Decide perdonar Y si puede Llamar a la persona Y decirle Te perdono Usted va a ver Cómo Dios lo va a bendecir Cómo Usted se va a sentir Diferente Y usted va a dar Gracias a Dios Por este consejo